Bueno, mira y mira lo que se atrevió a hacer, mandar a Mendes contra nuestros hombres. Sí, y armados. Yo no quiero pensar lo que hubiera sido capaz de hacer si estuviera acá y no era el lunes de mi hijo mamá. Por eso deben de irse de aquí para siempre. Pero es que tiene que haber una salida. ¿Y por qué no dejar que se salga con la suya? Ay, muy bueno. Ustedes tienen derecho a ser felices, princesas. Si su madre decidió la amargura, ustedes decidan la felicidad con los hombres que las aman. Si yo tuviera una pareja que me amara como la tienen ustedes, tal vez ya no estaría aquí. ¿Qué traes? ¿Qué te pasa? Vengo de una junta con los accionistas del banco. Traigo malas noticias. No me digas que traes problemas financieros. No, no, no. Tiene que ver con el proyecto de desarrollo urbano que solicitó Valverde hace tiempo. Bueno, eso ya lo habíamos hablado. Este proyecto cuenta con todas las condiciones para ser rechazado. Lo mismo lo pensé yo. ¿Pero qué crees? Ayer se sometió a votación y ganó por un voto. ¿Tú crees que sea tráfico de influencias? Pues si es así, es difícil de comprobar. Me lo traje para revisarlo más a fondo, pero... ...mi deber es firmarlo y entregarlo para darle luz verde mañana. Carnal, ¿te das cuenta que si firmas este contrato vas a ser socio de Emilio Valverde? ¿Tú no puedes firmar eso, carnal? ¿No puedes hacer cierto que no sea familia? Arturo, pero yo no me puedo guiar por eso. ¿Y cómo no? Samuel, la hija de ese hombre no solamente me torturó, sino que también casi mata a tu hermana Verónica. Samuel. Hazle caso a Arturo. Está muy rudo que firmes esos documentos. A ver, lo que pasa aquí es que yo soy el presidente del banco. Pero le respondo a un comité que ya votó y aprobó el proyecto. Además, todos sospechamos de Valverde, pero no tenemos pruebas contra él, más que contra Isadora.